todos los amigos del marido tuyo que tú lo conoces vienen de cinco a siete mujeres cada uno pero el marido tuyo no el marido tuyo es fiel bueno mi gente vamos a hablar acerca del caso de amelia alcántara ay dios mío amelia alcántara pues adivinen la muchacha que todo el mundo está diciendo verdad que ella fue bueno aparentemente fue a ella a la que el novio el gallero el novio de amelia alcántara estaba observando su cosita verdad dame tu cosita eso mismo ella ya ha hablado recuerden que ella es la testigo número uno en este caso porque la testigo número uno porque ella estaba de frente y según lo que se informa esa muchacha que pensaban que era una mujer tú sabes porque bueno no sé no voy a venir aquí a criticarle su cuerpo a nadie pero de perfil pensé que era un hombre mujer o sea normal tranquilo eso no es nada yo pueda pensar eso estamos libres de pensar lo que sea y más con tanta cirugía que hay en las redes y sobre todo en las discotecas pues mi gente a lo fuego que como nosotros habíamos dicho temprano que suspendió a amelia alcántara por ella quiere justificar el hecho pero amelia en su contestación le dice a el concho le concho le mano tú le me sacaste provecho a mí y ahora me quiere poner como lo peor gente escuchen bien lo que amelia dijo que quieren escuchar lo mismo que como que muchos no escuchar mente vamos a escuchar lo que dice amelia y escuchar esa parte que muchos de ustedes no escucharon y lo que responde la testigo del acontecimiento la que contradice lo que amelia dice vamos vamos a escuchar mi gente suscríbete al canal vamos a escuchar amelia rápido no se vayan porque vamos a ver la contestación de la testigo la testigo habló y nadie lo tiene porque lo eliminó vamos a escuchar hola buenos días me mantenido un poco y le voy a decir que en la pipa también viendo tantas cosas que están publicando cosas que no son exactamente como la están diciendo que amelia si bien es cierto yo también la discoteca con mi pareja lo cual yo comencé a reclamarle porque estaba mirándole y querían que sacaran la tipa de la discoteca en ese momento de la discusión donde yo estoy reclamando él se acerca a hablar con otro amigo a decirle que yo si peleo que yo si celo y jodo ok cuando ven que hace así con la mano lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida y el vaso me cae encima la bebida y yo me echo para atrás ahí es cuando yo me echo como le dice a los foques oye es increíble yo ver tantas personas que dicen hay sentirse afectado por algo que no pasó santiago como lo están diciendo por mí simplemente para montarse en la ola de sonido muchas personas que anteriormente muchas personas que de mí agrego yo se han beneficiado porque hoy amelia alcántara no sirve pero ayer si servía cuando ya decía que ya prefería que la entonarán a que se le fuera el mario con otra que ya prefería aguantar lo pum puló lo que aparentemente le pasó a ella y cuando amelia decía eso que ya le aguanta a su marido el mismo dueño el cebo el jefe de ella al ofoque no la suspendió ah pero cuando la cosa ocurre aquí y ustedes ven que lo que está pariguaya dice en sus vídeos en su programita de quintas malos de programa malísimo que yo no sé quién es que lo ve y lo escucha cuando ella decía ahí que ella aguantaba eso porque no la votaban ah lo que pasa es que mira dice al ofoque el cebo de al ofoque suspende a la comunicadora amelia mi gente vamos a escuchar la versión de la tipa que estaba bailando que fue por ella que así armó la situación amelia que antes de sus funciones en programas invictos radio show programa malo ese hasta tanto las autoridades culminan la investigación sobre un vídeo donde amelia es ajá por su pareja en un centro nocturno santo domingo nuestra política acerca de la alencia en todo su sentido es clara como empresa le brindamos todo el apoyo necesario tanto legal y salud mental santiago matías ok santiago ahora amelia no sirve hay que votarla hay que suspenderla dejarla sin trabajo porque ustedes entienden de que eso no está bien que la empresa no tiene una política de que no podemos tener a una persona con esa situación aquí porque tenemos miedo de que la de que la pareja de esa persona venga aquí y le dé para abajo a todo el mundazo es tan simple como eso y para no mandar el mensaje dice alguien aquí o sea nuevamente porque suspenderla del trabajo sin ella haber incurrido en ninguna falta laboral o social es pensarla de nuevo eso no es apoyo y salud a santiago su actitud de justificar al sol no va de la mano con la política de nuestra empresa no son problemas tuyos santiago y me excusa si son problemas de santiago si no tomo una postura responsable bien el 2s a la eres el primero en hablar huevo mmg bebé la tipa subió esto riéndose mi gente y la tipa también le escribió un mensaje amelia porque hay una situación el mensaje amelia se lo voy a poner a suscribirse al canal pero quiere escuchar nadie lo tiene esto nomás lo tengo yo la tipa supuesta y alegadamente amelia la mandó a sacar de la discoteca y la seguridad de la discoteca le dijo que no que ellos no pueden sacar a una mujer a una clienta que simplemente está bailando y que está a distancia de su marido tienes que aprender a aguantar la opción ridícula le dice la bella diosa rd a ella busquen la bella diosa gente esta muchacha supuestamente estaba bailando estaba jodiendo aparentemente eso fue lo que amelia sintió que estaban jodiendo la pudiendo a su esposo a su marido no sabemos están casados esta gente le dice el marido todo miente marido con usted se casa dominicana dejen esa mala costumbre está diciéndole marido a un hombre con el que usted vive su pareja su comprometido su concubino su novio el papá de sus hijos pero no su marido los maridos se obtienen con una boda civil cuando usted se casa que firme un papel ese es su marido barrial deja de estar diciendo el marido se tira que tiene no se quiere casar contigo tienen siete años juntos y no se ha casado contigo ya tiene otro muchacho no es tu esposo esposo lo que es marido marido y mujer verdad como el marido lo declaró marido y con él eso lo declara un juez civil o un cura o un pastor cuando ya la boda se hizo ya civil ese no es su marido su marido no es ese usted no se ha casado todavía usted cree anda diciéndole por ahí a la gente que usted se ha casado usted no se ha casado ese hombre no se quiere casar con usted su relación está en stand by como viste mañana un artículo su relación está en reposo de no tiene nada usted le tiene 10 muchachos y usted ese no es su suposo eso es su concubino su pareja su compromiso yo no sé qué rayo entonces la mujer le pone marido a todo marido no es cualquier cosa su marido es su esposo que dijo mira que no me voy a casar con esta mujer pasa que muchos de esos tigres están casados ustedes se meten con ellos y como el hombre no se puede casar dos veces o sea al mismo tiempo tiene que divorciarse y él no se quiere divorciar de su mujer porque tú no eres mucho la pena mi loca entonces di que su marido su novio ese novio suyo no tiene nada ese novio suyo amelia vive una situación mi gente en donde eso es normal llega un punto que este tipo de actitudes que amelia toma ante la situación que ella mínima mínima oye ella minimiza lo que le hizo no ella él no le puso supuestamente él no le puso él no le agredió físicamente según dice ella pero mi loca el vaso tuyo tirátelo si vamos a que fue así también está mal y ella justifica diciendo porque ya estaba jodiendo mucho entonces normaliza amelia que el esposo el que no es esposo tuyo el novio tuyo si son novios todavía porque se tiene que estar cándose en los pantalones si ese pana se está quejando de que tú eres muy celosa que te deje pero no tiene que venir a hacerte eso que te hizo y está bueno que te hayan sacado a los foques pero a los foques es un incoherente también porque él apoyó mucho tu forma porque tu forma fue muy justificada por él entonces cuando ya te ven a ti haciendo lo que tú dices que tú oye el guión de la película se hizo película y le entrenaron y lo vimos todo el mundo en una discoteca la tipa que decía que ella prefería que el tipo la entonara a que el tipo estuviera con otra la vimos ahí en el momento cuando amelia que se ha pasado la vida entera mandando todo el mensaje negativo es una inmoral y el ministerio público tiene que soltar eso en banda porque ella no va a ayudar en nada y nosotros vamos a perder tiempo y dinero en amelia y como dicen a quien le sabe aquello verdad la vaina aquella que se le vaya en gloria no puedo mencionarlo porque usted sabe muy bien si la ajá eso mismo Dios tú sabes que uno no quiere que estas cosas pasen pero esto es sinvergüenza de estos medios hay que decir la vaina bien clara a los foques no quiere tener eso ahí cuando le pase una vaina a esta no la quiere tener ahí bye